Ser Caribe es tener la imaginación a flor de piel, recursivos, creativos, una cultura dinámica en la que se resalta la amabilidad y el ingenio de su gente para vivir al estilo Telecaribe más nuestro. La gente del Caribe, soñadora, alegre y extrovertida, tiene una forma de ser del pensamiento especial en la que los fenómenos sobrenaturales y los personajes fantásticos son posibles. Gente de empuje, con mucha, mucha creatividad para todos los aspectos de la vida. Me encanta la creatividad del Caribe, como pueden reciclar y hacer cosas como la cortina del fondo, que son todas súper fáciles de hacer, creativas y divertidas, y encima ecológicas. La creatividad es algo innato de nosotros los caribeños. La comida caribeña es uno de los platos más deliciosos que hay en toda la costa, en el mundo entero. El costeño es creativo por naturaleza. El caribeño es más que todo innovador. Y esa influencia lo lleva a generar muchas tendencias especiales que lo distinguen de las diferentes castas, las diferentes razas, que tienen influencias culturales muy diferentes, especialmente de la europea. La creatividad es esto, lo que nos identifica como caribeños, de ser creativos. ... ... ... ... ... ... ...